una y otra vez voces presentes y voces ajenas me aconsejaban ceder a las presiones, restablecer en mí la relación con ustedes del viejo régimen de privilegios. De haber instaurado estos pactos, quizás hubieran sido más sencillas nuestras sesiones, y la primera regiduría del ayuntamiento no hubiera sido objeto de insultos ni de ataque alguno por parte de los integrantes de este cabildo. Sin embargo, son para mí, y así lo he de decir, son para mí un timbre de honor. Un timbre de honor cada una de esas palabras infundadas.